Este jueves 28 de junio el programa de televisión Boston Latino TV estará celebrando sus premiaciones Access Awards 2012 en la ciudad de Boston. Para darnos todos los detalles de este gran evento se encuentran con nosotros su productora Digna Gerena y uno de sus conductores Tony Martínez. Bienvenidos ambos, un placer tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias Ángel. Gracias por tenernos Ángel. Vamos a empezar con Digna primeramente para las personas que han escuchado definitivamente y aquellos televidentes en otras ciudades de Estados Unidos que no saben pero pueden verlo a través de lo que es el internet. Boston Latino TV o TV, ¿de qué se trata Digna? Bueno, el Boston Latino TV es uno de los medios que nosotros usamos en una producción independiente donde hacemos programación en inglés sobre latinos en Boston. Y porque queremos alcanzar el mercado nacional. Queremos hablarle... El mercado general. General. La gente que quizás no sabe español y que quiere saber acerca de lo que nosotros hacemos. Y qué nos interesa y qué estamos haciendo en nuestro Darío Vivir. No nos metemos en lo que es problemas sociales, nada así, sino dónde nos estamos divirtiendo, qué cosas estamos haciendo para la comunidad. Mantener una imagen positiva. O sea, el contenido de Boston Latino TV es más que todo entretenimiento, información, pero positiva. Exactamente, mantener una imagen positiva de los latinos en Estados Unidos. Ya. En el caso de Tony, ¿qué tiempo tienes trabajando con lo que es el equipo? Porque son varios de ustedes en Boston Latino TV. Seguro, seguro. Llevamos ya un par de años aquí trabajando y siempre estamos compartiendo con la comunidad que siempre es algo que siempre me ha gustado de Boston Latino TV. Siempre estamos en la comunidad. O sea, que vamos allá a los fundraisers, a los eventos de regalar fondos, por ejemplo, para regalar fondos para niños, los Children's Hospital, que yo sé que pasó hace poco también. Entonces, a nosotros siempre nos encanta estar involucrados en la comunidad. Sí, sí. Mencionaba yo que ustedes tienen otros compañeros. Es un equipo de varias personas como conductores o co-conductores y conductoras en el programa. Y no podemos dejar de mencionarlo porque son nuestros amigos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, voy a empezar con la primera persona que empezó, como yo digo, side by side conmigo, que fue Evelyn Reyes. Sin Evelyn, yo creo que Boston Latino no podría estar donde está ahora porque ella y yo salíamos con una cámara y grabábamos lo que apareciera. Todos los eventos. Así fue que empezó en realidad esto. Sí, sí. Nosotros empezamos en el estudio, hicimos varios programas en el estudio, pero como que nos parecía como que nos limitaba un poco porque querían nos enseñar lo que la comunidad latina estaba haciendo en la calle. Y una vez nos salimos a la calle, empezamos a hablar con la gente, creamos ese buzz y entonces después siguieron añadiendose personas. Guil Matos vino después de eso, que lo trajo Evelyn Reyes. Araminta, casi ya enseguida que llegó Guil, vino ella y ella nos hizo una campaña de mercadeo tremenda. Ella es muy buena. Que ya el tercer año ya parecieron que éramos una producción de Hollywood, solamente con el envolvimiento de ella, haciéndolo en el website y todo. Es una construcción tremenda. Después de ahí vino Tim Estilos, pero en eso creo que Tony vino y después se fue. Eso no fue para Puerto Rico en un tiempo, pero entonces Tim Estilos que nos ha dado la cara de Hollywood. Él nos ha traído entrevistas de personalidades famosas de Hollywood a nuestro programa y él nos ha dado, como nos ha levantado el profile. Sí, así mismo es. Y entonces Tony Martínez que es el talento más nuevo que tenemos y que se complementa con Clarimis porque Clarimis también es joven. Y para eso, ese es el mercado de nosotros. Esa es la persona que nosotros queremos llegar. La segunda o tercera generación de latinos que disfruta nuestra cultura, que quizás se siente más cómoda en inglés. Sí, sí. Esa es nuestra audiencia. La audiencia. Tony, ¿cómo te sientes tú trabajando ya con este gran equipo? Sí, no, es tremendo, tremendo. Y como mencionaste, la transición de las culturas, de las generaciones, es algo que nosotros todavía nos sintimos orgullosos de nuestro país. Sí, sí. Bueno, este es el quinto aniversario de los Access Awards. Y los Access Awards empezaron hace cinco, porque celebramos cinco años de Boston Latino TV. Sí, así que es un cinco, cinco. Entonces, estamos muy contentos porque nos están dando una oportunidad para reconocer líderes de nuestra comunidad que han contribuido no solamente en la comunidad en general de Boston, pero también están haciendo una marca en las historias de este país. Porque si vamos a ver una persona como Jaime Rodríguez, que es el Influential Leader Award que le vamos a dar, él está trabajando para crear un monumento para el veterano puertorriqueño. Y va a ser el primero en la nación que se va a hacer. Entonces, cuando tú miras a ver el nivel de liderazgo que hay en esta ciudad nada más, tú te sorprendes muchísimo. Y yo puedo, como si te decía, todas las personas que van a estar reconocidas ahí, pero sería bueno que también nuestra audiencia o la audiencia viniera a experimentar eso, porque no solamente los que están on-state, los que están en la tarima, son la gente que van a estar ahí. Porque una de las cosas que nosotros nos orgullecemos en tener ese evento es que todos los que van ahí son gente que de alguna manera contribuyen con nuestra sociedad. Y es un networking event muy importante porque ahí vas a ver quién es quién de la comunidad latina. Tony, entonces, ¿ustedes ese día van a premiar también, me imagino yo, en diferentes medios, en el entretenimiento, en la política? Absolutamente. Vamos a estar dando premios, por ejemplo, el Entrepreneurship Award, que vamos a estar Eric Liriano, que muchas personas... Tremendo, tremendo. Exacto. Y entonces, como sabemos que empezó su propia compañía hace poco y le ha ido muy bien. Entonces, está muy orgulloso de él. Y también Monchi y Natalia también, que son bachateros que van a estar ahí con nosotros. Y nos mantenemos en contacto con todos los líderes que han contribuido. Sí. Esa noche, las personas que vayan y aquellos que nos están mirando todavía tienen tiempo, el jueves, ¿qué vamos a ver aparte de las premiaciones? ¿Va a haber música? Tú sabes que al latino le gusta su música. Nosotros tenemos la parte de networking, que ahora mismo se me olvidó, no es como decimos, pero compartir... De intercambiar información. Ahí estamos, vamos a ver diferentes personas que pueden conocer. Va a haber música. Tenemos un DJ. ¿Cómo se llama? Juan Madrid, que es uno de los mejores DJs ahora que está pasando en la área. Sí, él va a estar ahí. Entonces, nosotros dejamos un lugar para hacer la premiación, solamente como media hora. O sea, no queremos aburrir a nadie tampoco. Damos la premiación y después de ahí sigue el DJ y vamos a tener performances en el medio, entre medio. Y vamos a tener... Este puede hablar de... Bueno, yo sé que vamos a empezar... ¿Al DJ? Sí, al DJ. Y tenemos de... para cerrar el comproche de oro tenemos a Frankie Negrón. Frankie Negrón, tremendo cantante de salsa, claro. Sí, sí, que sabemos que tienes todos los éxitos de gotas de lluvia y te voy a comer a besos. Entonces, esa noche, ¿qué cuesta la entrada para los tickets para entrar allí? Online, lo pueden comprar por $35. ¿$35? Y la alfombra roja también que hay que mencionar porque es bien elegante. O sea, es un evento bien elegante. Un evento elegante y un sitio elegante también. Sí, el Royal Night Club que lo han remodelado y se ve muy bonito y nosotros tenemos la ventaja de tenerlo ahí ya este tercer año que estamos ahí. Muy bien, muy bien. Yo quiero que finalmente, Dignan, tú le invites a los televidentes. Tenemos gente aquí, no solamente en la ciudad de Boston, pero gente en la ciudad de Providence, en la ciudad de Lawrence, en Chelsea, en East Boston, para que se den cita este jueves con nosotros en lo que es los Asics Awards en el 2012, este año. Bueno, si no saben que hay latinos en Boston, porque mucha gente dice, no, Boston y latinos. Sí, habemos mucho y estamos haciendo una diferencia en nuestra ciudad y, como dije, en la nación. Así que yo los invito a que vengan y participen con nosotros. Estás en el mismo evento de Boston. Si llegas temprano, puedes ir al Boston Common. Lo va a pasar muy bien. Tony, de tu parte, tú como joven y trabajando con este gran equipo de Boston Latino, y siendo parte de estas premiaciones, ¿cuál es tu mensaje? Seguro que sí. Por supuesto, salgan toditos, van a pasarla muy bien. Estamos hablando del 28, el jueves. Tienen que estar ahí porque la vamos a pasar muy, muy bien. Tenemos el DJ del momento, igual que Frankie Negrón con todos sus clásicos. Solo esperamos a todo el mundo allá y traigan sus zapatitos de bailar salsa. Así es. Digna, Tony, muchísimas gracias por ser parte de Encuentro Latino, por el apoyo. Y nosotros, lo que podamos, como siempre, como hermanos que somos, apoyarlo. Aquí estamos y esperamos que sean muchos 555 de Boston Latino TV y de lo que son estas prevenciones. Gracias y felicidades. Muchas gracias. Si usted desea más información sobre los Access Awards 2012, usted puede visitar su página de internet www.bostonlatinotv.com o comuníquese con ellos a través de su página en Facebook. Ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, no se pierda el segmento Yo Opino. Hay mucho más. Ya volvemos. ¡Gracias!